La idea de terminar con la matriz capitalista es una necesidad fundamental, pero fundamental para todos los que estamos en países en vías de desarrollo, subdesarrollados. La premisa económica de administración fundamental y básica es, los recursos son escasos, las necesidades son infinitas. Entonces, el modo en que vos redistribuís lo que producís debe estar regido por una coherencia ética que se fundamente en derechos humanos reales, porque lo que estás jugando, con lo que jugás cuando dirigís la economía, es con la vida de las personas, con sus derechos y con sus necesidades. Y algunas de esas necesidades son derechos inalienables, básicos. Entonces, no es una broma, ¿no? En su momento, según la ONU, para facilitar la educación básica a todos los niños del mundo, era preciso invertir, creo que 6.000 millones de dólares, creo, creo. Y nada más que en Estados Unidos, cada año se gasta en cosméticos 8.000 millones de dólares, ¿no? Una cosa así. Así que, cuando hablamos de economía, estamos hablando de administración. Cuando hablamos de administración, estamos hablando de política. Cuando hablamos de política, estamos hablando de sociología. Evidentemente, no son cuestiones desprendidas una de la otra, porque estás hablando de lo que va a definir y determinar la vida de los humanos, de todos. O sea que, no me explico cómo una persona puede decir que le interesa a la humanidad sin...